Tú no estuviste cuando aprendí a caminar, ni cuando se me cayó el primer diente. No, ni cuando me gradué, ni en el campamento de... Es que no querí ser mamá. Bueno, esto es lo que es ser mamá de verdad. Acompañarme cuando tengo pena, cuando estoy triste, cuando tengo un problema. Simplemente estar. Y ahora, y ahora vienes tú a decirme que más encima me encontraste. Perdón, pero yo te encontré. Yo soy la que me vine a Chile, la que te busqué. Y ahora, ¿tú crees que voy a venir a tomar todas las decisiones por mí y decirme lo que tengo que hacer si no has estado en toda mi vida? Eso es lo que realmente piensas, ¿verdad? Eso es lo que sientes. Yo ya no puedo más con esto. ¿Con quién? ¿Con quién no puedo ir más? ¿Con quién? Con el cuento de la mamá y la hija. Es mejor que me vayan. Va a ser el mejor palazón. Amor, por favor, no me concentrí, ¿ya? Ya, pero si te vine a ver y no me hay pescado en todo el rato. ¿Por qué no vamos a ver a los cabros que bailan en la plaza? Sí, 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 vamos. Pero déjame terminar esto, ¿ya? Yo no sé para qué estudiar tanto. Si igual el próximo año nos vamos a ir de viaje y se nos viene Sudamérica completita. Ay, qué antepacanizo. Nada, es que yo pensé que el plan del viaje había afunado la otra vez que terminamos, po. O sea, no, pues si volvimos, ya estamos juntos de nuevo, o sea que el viaje va. ¿O qué? ¿Te hay arrepentido acaso? No, pero las cosas han cambiado caletas, po. O sea, mi mamá tuvo caletas atados, se quedó sin pega, yo la tuve que apañarle, pasé todos mis ahorros, vendí hasta mi bicicleta. Y ahora recién las cosas están cambiando de nuevo. Mira, de verdad que mi plan ahora es puro estudiar, para que me vaya bien en la PSU y ver si me pasan alguna beca. ¿Cómo una beca? Pero si el próximo año viajamos, po, ¿no? ¿Qué pasó con todo ese plan? ¿Qué pasó con todo eso? Te juro que me iría feliz contigo a cualquier parte. Pero no sé si dejar de estudiar y mandarme a cambiar es lo más inteligente que puedo hacer ahora. O sea, obvio, tú podías hacer lo que queráis, pues si es tu vida. Pero, Pipe, yo necesito salir, necesito conocer otra gente, otra cultura, ampliar un poco los horizontes, ¿cachai? Y eso es algo que voy a hacer contigo o sin ti. Ya. Termina tu ensayo nomás. Hablamos después. Pero, Pucha, Jo. Jo, no te vayas ahí así. Jo. Connie, uno no nace con un manual de cómo criar a los hijos. Si no se trata de un manual, no se trata de hacer las cosas bien o mal. Es estar. Es, es, es... Si yo te digo que tengo problemas, es aconsejarme y apoyarme en mis decisiones. Bueno, si yo soy tu mamá, por eso, por eso es que estoy tratando de aconsejarte. Mira, yo estoy arrepentida. Me siento muy, muy arrepentida por haberte entregado a un hogar. Pero imagínate qué iba a hacer yo, si era una cabra chica, una cabra chica cuidando a otra cabra chica. Bueno, entonces ya no vas a tener que seguir intentándolo. Pero no, la decisión ya está tomada y de verdad espero que la respete. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Tú no vas a comer nada, Antonia? No, es que no tengo hambre ¿Pero no has comido nada, Antonia? Si, Lanto nunca come nada, mamá come puro pasto Como las vacas Ay, qué pesa A mí también me gustaría ser vegetariana ¿Todo, papá? No sé, tendríamos que preguntarle al doctor Porque a lo mejor eres muy chica todavía ¿En qué tiene que ver eso? Si uno puede ser vegetariana, ¿de qué nace? Sí, pero no es tu caso, Antonia Tú dejaste la carne hace poco Ya no le digáis cosas a la rocío Déjalo, mamá, si no queda más carne para nosotros Ay, ya, cabrón Si saben que están hablando puras tonteras Antonia, no hemos terminado Ya, no importa Oye, Antonia Quizás no se siente bien Guárdame su plato ¿Sí? Uy, qué sorpreso Mi amor Ya, cuéntame ¿Qué pasó? Hay noticias que es mejor darla frente a frente A mí me encanta hablar frente a frente Ahora, si es frente a tu cara, mejor dime Siéntate Siéntate A ver, ya, me siento Yo sé que quizás esto para ti no va a ser tan importante Pero para mí es una gran, gran noticia Bueno, pero si para ti es importante Para mí también es una mala noticia No, no, no Es una buena noticia Ah, ya Ya, a ver Escúchame Escucho, qué buena noticia El papá de Diego El papá de Diego aceptó darme el divorcio Voy a ser una mujer libre ¡Suscríbete! 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 Hola, mi niño Hola, mami ¡Qué larga la vuelta! Sí, es que me encontré con los cabros ¿Con quién es? Con el mono y el bala Yo pensé que habías ido a ver a la Anto No ¿Y tú? ¿Sabís dónde está ella? No, en su casa, supongo Ah ¿Y por qué no la fuiste a ver? Bueno, porque no teníamos que estar pegados todo el día, vos, y ¿No será por otra cosita? ¿Qué cosa? ¿Por qué no me dices la verdad? ¿Qué verdad? ¿Que tu pololeo se acabó? ¿Por qué te patearon? Te juro que jamás pensé que Esteban iba a aceptarte Uno lo conoce Él es muy desagradable cuando se lo propone Mira, que tú estés separada, que estés divorciada, que estés... No, a mí no me importa Lo único que yo sé es que te amo Te amo profundamente Yo también Si tú estás feliz, yo estoy feliz Ay, esto para mí es un alivio Un alivio Sí, lo veo en tus ojos Sí Brillante Mira, yo sé que son papeles Que es un trámite Pero yo necesitaba esto Es un gran paso Mira, ahora que aprovechemos que estás oficialmente divorciada Y que estamos dentro de la legalidad Para... ¿Para qué? Para hacer lo que queramos Es que antes no Antes estábamos cometiendo algún delito O algo fuera de la ley No O sea, sí, estábamos en concubinato Era tremendamente ilegal Nos podrían haber llevado presos Totalmente ilegal Sí Absolutamente presos nos podrían haber llevado Sí ¿Podríamos un peligro solo lo que tú estás haciendo conmigo? A ver, ¿qué delito querés cometer ahora? ¿Qué? ¿Me vas a llevar conmigo? ¿Qué? ¿Quién te contó? Un pajarito Ah, sí, un pajarito Fue el papá, ¿cierto? Bueno, si esa cuestión finalmente da lo mismo No, pues no da lo mismo ¿Cómo no da lo mismo? Porque él me dijo que se iba a quedar callado Ya, pero yo soy tu mamá ¿Por qué tú cuando eres chico te contás todas las cosas? ¿Pero qué tengo que tener mis cosas también? Ya, tanto grito, ¿qué pasa? ¿No es una buena onda? ¿Qué? Si te conté lo de Antonia Es para que quede entre nosotros, po Yo no le he contado nada ¿Y para qué mentir, papá? Ya, 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 ya Tranquilén, tranquilén Hijo pucha, yo lo único que quiero es saber Cómo estás y tú Qué es lo que pasó Viste, papá, no se puede confiar en ti No ¿Qué, Nacho? Si yo no le he contado nada No, no, papá, ya estoy claro, ya No le he de mi confianza ahora No, no digáis eso No, no, no... Felicia, el sanguichito falta tú, ¿ah? No, 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 no Coni, ¿por qué no es necesario que te vayas ahora? Si afuera te puede pasar algo, es tarde Ya pedí el tracción, Anita Oye, no, no trata de... Por favor, trata de pensar mejor las cosas Si podemos conversar No, yo... Es lo mejor para todo Chao No, no, no No, pero déjeme ayudarle No, quédate sentado Oye, pero cómo, si quiero ayudarle Pues... Yo te quiero regalonear ¿En serio? ¿Qué regalonear? Oye ¿Qué opostre para mí? No, tus hermanos se comieron todo ¿Pero quieres que te vaya a comprar algo? No, no te preocupes No, si no tengo ningún problema Puedo ir a la esquina, debe estar abierto No, Sammy, en serio, no te preocupes ¿En serio? De verdad Venga, venga, venga ¿Cómo te has sentido? No sé, más o menos, ¿verdad? ¿Por qué? Te voy a vomitar todo el rato ¿Cómo ganas de vomitar? ¿Estás enferma, Antonio? Conin ¿Qué... qué pasó? Me fui a la casa de la Anita ¿Me puedo quedar acá? ¿En qué estás pensando? ¿Te quedaste mudo? Nada, estaba imaginando nomás Estaba... pensando Que como ahora eres... ¡Ja! Libre Legalmente libre Quizá, no sé ¡Cásate conmigo! Yo te necesito Junto a mí Y hasta el alma te daré Si me besas otra vez Yo te necesito Junto a mí ¿Por qué tenés ganado de vomitar? Seguramente algo le cayó mal Sí, eso De haber sido eso ¿Y qué comiste? No sé, no sé Comió como hartas cosas igual ¿Pero cómo no te vayas a acordar Que comiste con Antonia? Bueno, comió algo con carne Seguramente fue eso, ¿sí? Eso, eso de haber sido Sí, yo creo Ya, me voy a acostar ya Para sentirme mejor ¿Te llevo una agüita, mi amor, algo? No, más gracias Buenas noches Buenas noches Descansa Está como rara la noticia En el encuentro Se le va a pasar Déjala No, ¿sabes qué? La voy a ir a ver No, no, no No, no Mira, está un poco de mal humor Pero bueno Se le va a pasar Déjala Dale su espacio Habla con ella mañana ¿Sí? Tan sabio que ¿Querés un pedacito de pizza? Si querés te la caliento un poco más en el microondas No, hija Tengo la guata apretada No No me imagino Oye, pero Cuéntame, ¿qué pasó? Nada, quedó la escoba Me desahogué y le dije todo lo que pensaba Que era una controladora Que no me dejaba tomar mis propias decisiones Y cosas peores ¿Cómo cosas peores que le dijiste? Que no podía pretender ser mi mamá Si no había estado en toda mi vida Chuta Oye, ese igual es súper duro Sí sé, pero que Tenía demasiada rabia guardada Y La situación me sobrepasó Te creo Ya, oye Tranqui, ¿sí? ¿Y qué pensás hacer ahora? No sé Dejar que las cosas se enfríen Y pensar Bueno Tú sabés que podés contar conmigo Para lo que necesites ¿Sí? Gracias ¿Ya nos casemos? Sí Pero No sé Lo pensé y lo dije Nunca Yo le había pedido matrimonio a alguien Que vergüenza No sé No sé Perdón Está bien Mira, yo Uno de los grandes Motivo Las razones De las peleas Con Pedro Fue porque yo jamás Me quise casar Con la Celeste Tampoco No era Algo que nosotros Pudiésemos pensar Y Y ahora sentí La necesidad De decir Ahora Eso Eso Me sorprende Yo también Yo también Yo nunca pensé que tú serías capaz De pedirme una cosa así Yo tampoco Pensé que iba a pedir algo así Alguna Igual me pasa que Siento que estamos bien así Sí, claro Sí, por supuesto Disculpa Sí, estamos bien Una Tontera Mía Cas Tú no quieres No tiene sentido Es que sí quiero ¿Tú quieres? Sí Sí Te amo Y yo a ti Te amo Y yo a ti Tú eres dueña de mis sueños Y este amor no es solo un cuento Te has robado mi alma entera Yo viviré lo que sea por tener tu corazón Para ver tu sonrisa al despertarme con tu voz Muera por tus labios, a tus pies estoy Lo que quiero decir es que ahora y siempre tuyo soy Oye, ¿qué pasó con el terno? ¿No tenés que buscar pega? Ah, sí, pero es que tengo que ir a hacer un par de cosas antes de buscar pega Oye, ¿escuchaste ruido anoche? Como si hubiesen estado robando ¿Robando? Sí, escuché muchos ruidos raros No te quise asustar, André, era yo Eres tú una ladrona Sí, bueno Lo que a mí, André Ya me robó todo Oye, no fuera de detalle Puchas, es que Te queríamos pedir si Si la Connie se podía quedar unos días acá Porque se peleó con la Anita ¿Acá en la casa? Pero por supuesto, como dicen los gringos My home is your home Gracias, André Oye, los dejo que estoy un poquito atrás, ¿eh? Ya, nos vemos Bueno, yo también voy contigo Oye, tenés que volar Porque acuérdate que hoy día viene el abogado Como se me olvidó No, tranqui, si la hago cortita, ¿ya? Chao Hijo, ¿está listo? Amor No entiendo por qué No me puedo quedar cinco minutos más acostado, mamá Porque no estás de vacaciones Estás suspendido Y mañana tienes que retomar Toma la cerveza Bueno, por lo mismo Debería aprovechar el rato libre que tengo No, no, además que tengo que contarte algo ¿Qué pasó? Es una noticia muy importante Cuéntame Quiero que seas el primero en saberla Es algo inesperado también Yo... Ya, mamá, cuéntame Ya, córtala Retiro ya Javier me pidió matrimonio Estuve conversando con mi abuela Y quiere llevar a mi tata a esta residencia Señor o algo así Ah, bueno, mi amor Esas residencias ahora no son lo que eran antes Ahora están preparadas Pueden recibir gente Papá, son terribles iguales Estáis lejos de la gente que tú quieres Para mi tata sería horrible, ¿no? Le destrozaría No, no me gusta Bueno, si quieres puedo hablar con tu abuela ¿Tú de verdad harías eso? No, claro que sí, mi amorcito Tu abuela... Mira, lo que pasa es que está dolida Y ella necesita sentir que la quiera Sentir que no está sola Sí Sí Buena noticia Te doy una buena, buena noticia ¿De verdad buena? Sí, buena, buena Mira Le pedí matrimonio a la Barbie Y me dijo que sí ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? No, no, no hay fecha todavía ¿Tienen el lugar para el carrete? No, no, dale Si es un lugar cerrado Podríamos poner para adelante Igual podríamos jugar con la banda ahí No, no, no hablemos Solamente sé que le dije que sí, Diego Por favor, nada No sé nada más Y que estoy contenta Oh, que la raja, mi amor Yo sabía, yo sabía Que te iba a gustar la noticia Yo sabía Me encanta la noticia Pues si es que viene a toda raja Por encima Me hacía falta alguien como él Me hacía falta, ¿cierto? Sí Mucho Sí, yo estoy Yo estoy muy contenta, mi amor Pero esto no cambia en nada La conversación que los dos tuvimos ayer ¿Ya? Sí, no, no, no Oye, pero ¿cómo es posible Que esté así contenta Si vayas siendo una mandona? Bueno, porque soy tu mamá Y voy a seguir mandando Hasta que me muera Sí, ya me voy Me voy porque no puedo llegar tarde Oye, oye, espera, espera Te estoy hablando en serio De verdad Estoy muy contento por esto Te felicito Gracias Ya Oye, oye Cinco minutos más de todo Ya no va a costarte Yo no he visto nada Ya Voy a hacer la ciega Ya ¿Qué? No te creo No puede ser Es que esto es maravilloso Porque tú necesitas Y a una mujer como la Bárbara Para este solterón A ver, mira este viejo No, porque es solterón De verdad Estoy como solterón ¿Decís tú? No, no Pero la Bárbara Que es una mujer Derecha Bonita Te va a hacer bien Sí, está Está muy, muy bien Bien enfocado Bueno, además Que es la mamá de tu pololo Claro Como la mamá de pololo Hizo tan bien a su hijo También te va a hacer muy bien Ah, veo que no soy El único enamorado En esta casa, ardilla Pero mira Qué buena idea Podríamos hacer Un matrimonio doble ¿Por qué dices eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué? Era broma No No me asustes Ay Igual podría ser No quiero ser abuelo Ah No Loca Qué chico Qué entretenido Ya, yo te voy a ayudar La Connie Hola, Anita ¿Y tú qué es lo que estás diciendo acá? ¿Se puede saber? Ah Ya, a ver Anita Anita, para, ¿sí? Vine en son de paz No, no vine a pelear Si estoy aquí Es porque creo que tú Con la Connie Hagan las paces Ay, perdón, perdón Te quemaste No, no No, tranquila Menos mal Era té frío Así que no No te preocupes Ay, qué bueno Pensé que te habías quemado Sí, no, no, no Está todo bien Tranquila Disculpa Es que venía apurada Quería hablar con Ida Alfonso Por lo de la PSU Que llamaron a los apoderados Bueno Yo también estoy apurada Permiso Bárbara ¿Qué más? Quiero hablar contigo Es que me quedé preocupada el otro día No quiero que pienses mal Entre Javier y yo no hay nada Lo que viste el otro día en el departamento No era nada Yo no he pensado en nada raro No te preocupes Ay, qué bueno Sí Porque, no sé Quedé complicada No quiero que tengas problemas Y no quiero que te enojes con Javier Por favor Yo no me he enojado con Javier Ay, qué bueno Jamás desconfiaría de él Ah ¿Y por qué tan segura? ¿Cómo voy a desconfiar de mi futuro marido? Y nada ha cambiado Quisiera volver Vivir esos años cuando todo estaba bien